y ahora como se ve esto que vaya bien el estudio pero bueno esta esta mierda tío voy a dar mi transferiendo la entrada de Doctor Strange que se supone esta niña a la venta yo quiero ir en estreno y el debatado de Street de Marlboro arde arde Notre Dame no la voy a ver bueno a ver que luego nos pillo un domingo tonto a mi y a Efren y vemos cualquier mierda que haya la verdad no están a la venta que me ha dicho Efren que están a la venta ya y como que vamos a caer ahí en estreno o en preestreno probablemente 6 de mayo en la sala 4 no sabes a la 6 que es la sala 4 de cabeza es que yo creo que la sala 3 también tiene buen sonido pero bueno estaba allí para comprobarlo y en la sala 4 si está bueno no o estaba la 3 pero no me acuerdo no me impactó tanto el sonido como la 4 tal vez es que quiere ir a nevada si quiere ir a nevada ahí no me hagas todo el resto sí bueno yo no yo Si antes había preestreno Me acuerdo He podido ir el jueves a ver las películas Voy a ver ya no ¿Sabes cómo está de pita a las olas? Madre mía No me jodas tío No, no, no No me gusta Me estoy odiando Yo no esperaba que hubiese ya tanta gente Con las entradas compradas No, no, no No, no, no No, no, no No sé por qué tengo seleccionada en Nevada como mi sitio de compra, si luego siempre las compré en el Kinepli, hostia tu, bueno el volumen está bastante mejor, nada voy a hacer lo que ya enseñó, enseñó el frenito y en fin veis poniendo esto por aquí y esto por aquí El perro no está haciendo mucho ruido y esto por aquí Ah, dios, soy gilipollas No sé qué te voy a intentar hacer Pero está claro que Que soy retraso Vale, lo tengo que lanzar Vale, vale 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 Vale, vale, vale No sé Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale No, 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 no. Oye, qué buena está esta mierda. Arriba. 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 ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Me he matado a Cierre! ¡A la necesidad! Es como un toro Ojalá su y se quede atrapado ahí ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Vale! Pero por qué me lo devuelve Buenas tardes, Gese sensei ¿Cómo estás? Bien, 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 Agustico, me da tiempo, ¿y tú qué tal? Voy a quitarme lo aquí que noto que he visto Uy, ¿va mal en directo? A ver que lo estoy viendo ¿Pero por qué no me he dejado? Bueno, no es tan difícil Ay, yo muy bien, Gese, Gese Yo sabes que siempre lo digo De post-vacaciones, pero como yo vivo de vacaciones Pues no me afecto ¿Puedo dar tatak? ¿Qué estás viendo? A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Porque he ido por aquí a ver qué hay Vale, ¿cómo abro esa puerta? ¿Va bien en directo? Porque me da sensación de que no Ah, otra Vale, ya lo he visto No, 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 no Venga, me voy de cabeza contra el Shik Ah, esa era la buena Yo estoy modo Patria acaba de hacer algún juego Que llegue al verano No 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 Una silla Una silla Una silla de escritorio, me imagino ¿No? ¿Qué te has pillado? Yo me tengo que pillar una Cuando vaya Estoy viendo que va fatal el directo No Lo siguiente Según Oves ¿Qué te has pillado? 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 ¡Gracias!